Hola a todos, mi nombre es Ángel Vázquez y en este video voy a realizar un ejercicio en donde que se utilicen estructuras de control. El ejercicio es el siguiente. Elabore un algoritmo que indique si un número es un número de Armstrong. Un número de Armstrong es un número cuya suma de los dígitos al cubo es igual al número. El número ingresado puede tener cualquier número de dígitos y debe ser positivo. Y hay que validar que este número sea positivo. En la parte inferior tenemos un ejemplo, en este caso el 153. Los dígitos son 1, 5 y 3 elevados cada uno al cubo sumados darían 125, 27, que sumados serían 153. Es decir, un número de Armstrong. Entonces, antes de comenzar a realizar el algoritmo de PCINT, lo que me interesa en este momento es indicar cómo separar los dígitos de un número. Entonces, tomemos como ejemplo el número 1508. A propósito he escogido un número cuyo, o con un dígito que tenga, que sea cero del número. En este caso, está en el tercer lugar. Entonces, para sacar el primer dígito del número 1508, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a imaginarnos o a recordar lo que se aprendió, o muchos de ustedes aprendieron en la escuela, que es sacar números absolutos y números relativos. ¿Qué tal si dividimos entonces el número para 10? La división nos daría 150.8. Si nosotros sacamos el residuo de la división, tomando en cuenta que utilizamos solamente números enteros, de la división de 1508 dividido para 10, el residuo de esa división es el número 8, que de hecho es el primer dígito contado desde la derecha hacia la izquierda. La parte entera de la división de 1508 para 10 sería justamente el número quitado la parte decimal, que le vamos a llamar truncar. Truncar es quitar la parte decimal de un número. Una vez que nos quedamos con el número 150, vamos a realizar el mismo paso para conseguir el segundo dígito del número 1508. Nos quedamos con 150 y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Dividimos para 10 el número, sabemos que la división es 15, el residuo de esa división es en este caso 0, y si se dan cuenta es justamente el segundo dígito contando desde la derecha. Y la parte entera de esta división de 150 para 10 es justamente el número 15. Hacemos exactamente lo mismo y dividimos el 15 para el número 10, la división sería 1.5, el residuo de la división sería 5, que justamente es el tercer dígito contando desde la derecha, y la parte entera de esta división, truncar este número es 1. Hacemos exactamente lo mismo una vez más para conseguir el cuarto dígito. En este caso dividimos el número 1 que nos quedó para 10, el resultado es 0.1, el residuo de dividir 1 para 10 es 1, la parte entera de esta división, es decir, truncar la parte decimal, es 0. El momento que tenemos 0, simplemente detenemos los cálculos. ¿Cuál es la conclusión? Que se detienen los cálculos cuando la parte entera de la división es 0. En ese momento hemos calculado ya, o hemos obtenido ya, los dígitos del número que hemos estado analizando, el 1, el 5, el 0 y el 8. Entonces, ¿cómo realizar estas operaciones en PCint? Para realizar estas operaciones tenemos dos comandos, bueno, un operador y una función en PCint. El primero es mod que lo que nos hace es dar el residuo de una división. En este caso, 15 mod 10 nos da la división, o perdón, el residuo de 15 dividido para 10, en este caso 5. La función trunk nos da la parte entera de una división. En este caso, 15 para 10 es 1.5. Truncar la parte decimal, al truncar la parte decimal nos da el número 1. Entonces, volviendo al ejercicio, tenemos que aplicar estos mismos conceptos para nuestro ejercicio. Entonces, comencemos a desarrollar el algoritmo utilizando PCint. Voy a llamar a este algoritmo num, número de Armstrong. Y lo primero que voy a hacer es leer un número, el número que estemos analizando. A continuación, lo que vamos a hacer es justamente lo que nos plantea este ejercicio. En primer lugar, recuerden lo que hicimos. Dividimos el número para 10, sacamos el residuo, sacamos la parte entera. Hagamos estos pasos, entonces, en primer lugar. Voy a declarar una variable que se llama residuo y voy a guardar en esa variable el residuo de la división del número para 10. En la variable res, voy a guardar el residuo de la división. Recordemos que el residuo se saca con mod 10. Esto es lo que tenemos hasta ahora, el residuo. Ahora vamos a sacar la parte entera de esa división. Voy a poner un numaux y voy a depositar ahí la parte entera. Que ya dijimos, se utiliza la función trunk para recoger solamente la parte entera de una división. Hemos hecho entonces esta cuarta línea de la presentación. Vale la pena en este punto verificar cuáles son los resultados de estas operaciones para ir comprobando el algoritmo. Voy a mostrar en pantalla el valor de res y también el valor de numaux. Antes de eso voy a definir también las variables que es una buena práctica en los pseudocódigos también. Num, res, numaux. Que van a definirse como enteros. Ejecutamos el algoritmo. Tenemos lo siguiente. Leemos un número. 150. Y tenemos, en primer lugar, el residuo de dividir 150 para 10 es 0. Obviamente es 15. La división y el residuo es 0. Y la parte entera de esa división también es 15. Hagamos el mismo ejercicio utilizando otro número. 156 para 10. El residuo sería 6. Y la parte entera es 15. Recuerden que la división sería 15.6. La parte entera que queda es 15. El objetivo de este video es utilizar la estructura de repetición while o repetir. Perdón, o mientras. Entonces, lo que vamos a hacer es obviamente repetir las operaciones hasta que se acaben todos los dígitos de un número. Recuerden que el ejercicio nos dice que el número ingresado puede tener cualquier número de dígitos y debe ser positivo. Que lo validaremos después. Entonces, teniendo en cuenta que podría tener cualquier número de dígitos, la idea es entonces ir sacando los dígitos del número. Para eso vamos a utilizar la estructura de repetición mientras y voy a dejar la expresión lógica por el momento. Entonces, mientras alguna condición vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener que sacar un residuo que va a ser la división para 10 de algún número que ya vamos a ver cuál. vamos a depositar en numAux igual la parte entera de la división de los dos números numAux dividido para 10 y aquí recordemos que en este caso en numAux en esta variable numAux está guardándose la parte entera de la división y recuerden que en la presentación habíamos dicho que justamente esta parte entera que nos queda es la que va a seguirse utilizando para hacer los mismos cálculos. Aquí nos quedó 150 hacemos los mismos cálculos nos queda 15 hacemos los mismos cálculos nos queda 1 hacemos los mismos cálculos. Tomando en cuenta eso entonces aquí hacemos los mismos cálculos pero para la variable numAux entonces tenemos 3 es igual a numAux mod 10 el residuo numAux es igual a la parte entera de la división de numAux para 10 y cuando se repite este bucle el numAux se va actualizando siempre con la parte entera de la división anterior en este caso por ejemplo se va guardando el número 150 luego se guardará el 15 luego se guardará el 1 y finalmente se guardará el 0 entonces la pregunta aquí es ¿qué expresión lógica utilizaríamos en mientras para que se repita un número de veces de tal manera que se vayan encontrando esos dígitos del número? Las opciones son las siguientes la primera opción es numAux es igual a 1 a 0 perdón numAux es mayor igual a 0 numAux es mayor a 0 la respuesta correcta es la opción 3 numAux es mayor a 0 pongamos entonces esa opción aquí numAux es mayor a 0 y veamos y veamos qué es lo que nos da en este caso de igual manera para ir verificando el funcionamiento correcto del algoritmo voy a escribir los valores de res del residuo en cada división y los valores que tiene numAux para verificar el algoritmo voy a ejecutar 156 aquí tenemos los resultados parciales tenemos el residuo 6 es el primer dígito el siguiente residuo es 5 el segundo dígito contando desde la derecha y el tercer residuo es 1 el tercer dígito contando desde la derecha entonces hasta ahora el algoritmo está funcionando como deseamos de hecho voy a poner un un texto para estar claros de qué es lo que estamos viendo en cada iteración numAux acá voy a escribir también res numAux verifiquemos entonces voy a utilizar el número 1568 el residuo en la primera división es 8 el número que va quedando es 156 hacemos la misma operación con el número 156 el residuo en ese caso es 6 que es justamente el segundo dígito contando desde la derecha la parte entera de la división de la división es 15 hacemos la misma operación y el residuo es 5 y el siguiente residuo es 1 justamente 8651 que son los dígitos del número ingresado 1568 una vez una vez hecho esto vamos a verificar o a tener en cuenta nuestro ejercicio de nuevo recuerden que hasta ahora nosotros ya tenemos cada uno de los dígitos de los que se compone el número ingresado la idea ahora es sumar cada uno de estos dígitos obviamente elevados al cubo para eso la pregunta es que estrategia se podría utilizar para mantener la suma de esos dígitos las opciones son las siguientes acumulador una bandera o un contador la respuesta correcta para esta pregunta es la opción 1 un acumulador recuerden que un acumulador lo que hace es ir sumando cada vez un valor adicional a una variable que se esté utilizando justamente como acumulador utilicemos entonces esa estrategia en este algoritmo voy a utilizar una variable que se llame a de acumulador a amstrong que va a ser nuestro acumulador voy a inicializar con un número que veremos luego cuál es el correcto y finalmente lo que voy a hacer es mostrar o sumar justamente los residuos que son los dígitos del número ingresado fíjense voy a utilizar la variable que estoy utilizando como acumulador a la misma variable le sumo un valor que sería el dígito en este caso es res la variable que contiene en cada iteración el dígito del número o un dígito del número recordemos que antes de utilizar el mientras ya hicimos o ya sacamos el primer dígito contando desde la derecha del número que está en ese caso en la variable res también por ende este acumulador debería ser utilizado acá y el momento que tenemos ese valor de res podemos igualmente utilizar el acumulador amstrong más el valor de res entonces después de hacer esta instrucción lo que se tiene es el primer dígito contando desde la derecha del número se acumula en a amstrong y luego cada vez que vamos sacando nuevos dígitos del número igualmente va acumulando o va sumando esos dígitos voy a borrar esto y para verificar la suma voy a escribir al final el valor del acumulador amstrong como verificación voy a escribir un mensaje al usuario y voy a ejecutar este algoritmo bueno en la asignación está incompleta aquí viene entonces una pregunta y es ¿cuál es el número que se debería utilizar para inicializar este acumulador cuyo nombre es a amstrong justamente es esto inicialización del acumulador la primera opción es un número mayor a cero cualquiera que sea un número menor a cero o el número cero la opción correcta es la opción tres número cero recuerden que la inicialización el valor que se utilice para esto es bastante importante ya que no debería interferir en los resultados finales que se tengan en la variable utilicemos entonces el valor de cero como inicialización o valor de inicialización y ejecutemos el algoritmo voy a hacer un poco más grande y vamos a ver voy a utilizar este número de aquí 1563 sacamos los dígitos 3, 6, 5, 1 y sumamos esos dígitos con el acumulador en este caso 6 y 3, 9 9 y 5, 14 más 1 es 15 la suma de los dígitos del número es correcta nos falta poco entonces para terminar este algoritmo verifiquemos entonces el ejercicio recuerden que hasta ahora lo que hacemos es sumar los dígitos 1 a 1 en este caso por ejemplo 1, 5 y 3 lo único que nos falta es elevar antes de cada suma ese dígito al cubo hagamos eso entonces para eso podemos utilizar el acento circunflejo que ya mostraré entonces fíjense aquí aquí antes de sumar el residuo es decir el dígito del número lo que vamos a hacer es utilizar el acento circunflejo elevando al cubo de igual manera para cada uno de los dígitos posteriores que encontremos del número y eso es todo veamos el resultado justamente vamos a utilizar el número 153 el dígito es 351 la suma de sus cubos es justamente 153 hasta ahora podemos darnos cuenta nosotros que el número es de Armstrong solamente nos falta un detalle más y es que el programa en sí nos describe en pantalla si es que es o no un número de Armstrong para eso vamos a utilizar una condición simple un sí con un entonces y un caso contrario o un sí no fijémonos aquí vamos a decir en un caso escribir el es de Armstrong el número es de Armstrong y en el otro caso lo que decimos es el número no es de Armstrong la expresión lógica aquí sería entonces que cuando la suma de los dígitos elevados al cubo sean iguales al número ingresado que de hecho está acá es num recuerden que a la variable num jamás modificamos la variable num el momento que se sepa que la suma de esos valores es igual al número ingresado es de Armstrong caso contrario no es de Armstrong ejecutemos entonces el algoritmo con el número 153 que sabemos de antemano que si es de Armstrong 153 los residuos son 351 que representan los dígitos del número 153 es la suma de los dígitos elevados al cubo y si es de Armstrong voy a reiniciar el algoritmo y voy a poner un número cualquiera 158 158 no es igual a la suma de los cubos de cada uno de los dígitos no es número Armstrong hasta ahí está completado el algoritmo solamente nos falta un detalle nada más y es justamente el de validar que los números sean positivos una forma la más simple es utilizar aquí un repeat de la siguiente manera voy a leer un número recuerden que el repeat hace que el contenido o las instrucciones que estén dentro del bucle se repitan al menos una vez o se ejecuten al menos una vez y vamos a repetir hasta que el número sea mayor a cero cuando sabemos que el número es mayor a cero significa que es positivo como menciona el ejercicio del planteamiento caso contrario seguimos leyendo los valores o un valor de NUM revisemos esto entonces voy a tratar de ingresar un número negativo el menos 8 recuerden que se lee el número al menos una vez pregunta NUM es mayor a cero en este caso no debería repetir la lectura fíjense entonces se siguen ingresando números incluso el cero y cuando yo ingreso el número 153 o un número cualquiera que sea mayor a cero simplemente continúa el algoritmo y ejecuta el resto de las operaciones que ya habíamos analizado justamente está aquí eso es entonces todo el ejercicio veamos que hemos analizado con este ejercicio en primer lugar hemos visto una estructura de repetición mientras hemos utilizado las estrategias o la estrategia de un acumulador y hemos utilizado la estructura de control para condiciones un sí y entonces o un if además hemos hecho la validación de un número utilizando la estructura de repetición repeat eso es todo muchas gracias 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 Gracias.